Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el segundo capítulo de God of War Ragnarok. El primero ha sido bastante loco. Atención, spoiler, si no has visto el primero, te digo ya que apareció Thor. Acompañado de Odín, se sentaron en la mesa a charlar con Kratitos y a ofrecerle la paz. Y es que el tema es que el hijo, Atreus, está buscando cositas de Tyr. Ha encontrado en uno de los ojos, o bueno, objeto circular, esférico, que encontró, ¿vale? Así que Atreus se escapa de vez en cuando y busca cosas. Y Kratos no sabe nada. Exacto. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. ¿A los cuervos? Vale, introducción al reino de los enanos quizás, ¿no? Vale, la voz es... Qué rara, tío, la voz de Brock. Pero no, no, no es algo que me convenza. No sé. Bueno, a ver. Estarán jugando las cartas, ¿no? Atreus y Odín. Sacando el hacha, ¿eh? Mola. ¿Y Atreus? Es que a lo mejor lo han secuestrado ya, tío. Ya lo he perdido, tío. Ya lo he perdido en esta noche dos veces, ¿ah? Hermano. Ahí está. Ibas a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? Bueno, es que Atreus también tiene que estar flipándolo, ¿no? Que, coño, que nos hemos enfrentado a un dios que él. ¿Cómo? Me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada. Le... le dije que no. Por supuesto. Bien. Mal asunto, tío. Porque Atreus también es verdad que... O como tú, a él. De verdad. Pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. No. Confía en mí. Esto te interesa. Confiar en ti. A ver que deberías ver algo, tío. Quieres que confíe en ti. Déjame enseñarte lo que he encontrado. Y verás. Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitarnos los de encima. Al menos lo pagan. Y creo que sé cuál es. Buscando a ti. ¿Qué harás? Pero a ver. Yo quiero ver lo que... Te vas a llevar las espadas, claro. Ahí están. Las putas espadas, tío. Estará pensando Kratos. Coge tus cosas. Nos vamos. Y es que además nos tenemos que ir otra vez igual que el año pasado. La piedra de esta de afilar nos viene muy bien. ¿Eso qué cojones es? Ah, esto será lo del... Lo del... No, no sé lo que es. Digo, eso será lo del portal, ¿no? Pero creo que no. Bueno, está llenísimo todo, ¿no? No hay nada. Equiparse. Ojo, las armaduras y equipos mejoran las estadísticas como la defensa para ayudar a Kratos a sobrevivir. Ah, ahora nos van a dar el traje nuevo, ¿no? Armadura de pecho. Y tenemos aquí manto de caparazón reforzado y hombros de poder de vidar. Ostras, qué cosa más fea, tío. A mí nunca me ha gustado visualmente. Este es el único que me gusta visualmente, pero los que los demás, por lo general, nunca, tío. Porque es que fíjate en lo del cuello. Con eso se puede rascar la oreja moviendo el hombro. Vale, luego tenemos... ¿Qué más tenemos? Bueno, selecciona una, ¿no? Pues esta es la que yo quiero. A ver, las otras cómo son. Esta me da más fuerza, más de fe. Pero es que es horrible. Que parezco un armario, tío, que no. Y esta, bueno, esta no me... No es tan fea dentro de lo que cabe. Y me aumenta la fuerza y defensa. Me pone ahí en la parte superior izquierda 5 más 1, ¿no? Pero es que luego en la derecha me pone fuerza 5 y defensa 3. Ah, vale. Y la flecha está verde significa que son mejores. Pero no que te mejora un más 5. Que lo he confundido con el más 5, lógicamente. Vale. Pues guay. Y esta te mejora la defensa 2. Perfecto. Nos vamos a poner esta. Que dentro de lo que cabe me recuerda un poquito la armadura esta de Pescanova. Que tenía Kratos o algo así, ¿no? De... No me acuerdo. ¿Del God of War 1 era? ¿O 2? Del 1, creo, ¿no? De armadura de Poseidón. No sé. No me acuerdo. En fin. Esta está hecha, ¿vale? Ya nos vamos de aquí. Por cierto, pone ahí. Equipar automáticamente. Ok. Vale. Y luego, ¿qué más? Armas. Armas. A ver si me aclaro un poquito con el menú. Hacha Leviathan. Complemento de hacha. Pomo de madera. Vale. Lo equipamos. Pomo de madera. Tal. El mazo de la furia. Fíjate. Nos mejora la fuerza. Vámonos. Estos son cositas nuevas que nos han dado o es para todo el mundo igual. Porque no lo sé, la verdad. Venga. Salimos de... ¿Eh? Para más información descubre. Ah, vale. Mostrar info. Fuerza aumenta el daño. Bla, bla, bla. Vale. Esto lo sabemos. Espadas de caos. Vale. Quitamos la información. Y complemento de espadas. Mangos de acero. Venga. Las pillamos. Mira qué guapas. Mangos de acero. Pillado. Mostrar info también. Y ya está. Ok. Vale. Luego tenemos el escudo. Que no tenemos ningún escudo nuevo. Sí. Tenemos este. A ver. Estaría muy guay que el juego te dijera, ¿no? Escudo guardián. Ah, complemento el escudo ron... Vol... ¿Cómo? Si es lo mismo. Este es el escudo ese que salió cuadrado, ¿no? Y la ira espartana y tal. Vale. Pues ya está. Vámonos. O sea, no me rayes. Pero no había nada ahí, ¿sabes? Un poco... Un poco cutre. Si me dices que hay como ropa... ¿Estás listo? Venga. Que tiene que ser incómodo. Míralo. Mira cómo lleva el brazo. Eso no me lo pongo ni de coña, ¿sabes? ¿Qué era eso? ¿La moneda de Odin? ¡Ostras! ¿Eso qué era? ¿Los de la moneda? A tomar por culo. ¡Cara, hombre! Pero yo me... Ojo, ¿eh? Que yo, dentro de lo que cabe de Kratos, dice... Ojo, que nos sirve para comprar cosas, ¿sabes? Por la cara. Odin. Importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? Para equipar las espadas... Bueno, 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 las espadas. Bueno, bueno, las espadas, ¿eh? Bueno, bueno, las espadas. Vale. Una cosa que quiero yo ver... Es lo siguiente. Tenemos mapa... Joder, me confundo todavía con el tema del mapeado y tal. Vale. El mapa ha cambiado. Guay. Ya lo iremos desbloqueando. Luego, por descubrir, completado 0%. Me gusta. Midgard, de momento. Y además no podemos cambiar de reino. Tenemos ahí el Omega. La serpiente, también. Suelivir alfimum Winter. Es que, de momento, no ha llegado el Ragnarok. Pero, bueno, para eso es el principio, ¿no? La senda, favores y tal. Vale. Enemigos anti saqueos. Nivel bronce. Bueno, no me interesa esto. Favores y tal. Vale. Lo que sí que me interesa es el Códice. Me interesa... Es que me interesa saber de... Recurso único. Esto, ¿no? Amigo. Esto era lo que yo estaba buscando. Vale. Fenrir. Vale. Esto lo hemos visto todo, ¿no? Atreus también. Atreus lo leímos, ¿o no? Ha crecido mucho desde nuestro viaje tal. Hemos entrenado invierno tras invierno sin veranos entremedia. Ahora es más fuerte, más capaz, más tucho en la batalla y un excelente escalador. O sea, ya escala solito, ¿verdad? Pero le falta mucho por aprender si quiere dominar sus emociones con disciplina. Es que a lo mejor... Se sigue distrayendo con pensamientos sobre Loki y el destino presagiado por los gigantes. Fuera cual fuera el propósito de su madre o el de su pueblo, lo mantendré a salvo y lo prepararé mientras pueda. Mientras pueda. O sea, es que es muy importante. Es que Kratos... Yo creo que Kratos se muere. Kratos se despide aquí en este juego. Es lo que yo creo. Pero bueno. Adversarios. Esto es lo que me interesa. Odín. Míralo qué guapo. Ahí está con la vara, ¿eh? No hemos visto la vara, por cierto. Tampoco hemos visto la vara o lanza. No la hemos visto. Tampoco hemos visto el caballo. Tampoco hemos visto... Hemos visto a un cuervo. Hemos visto a dos. No recuerdo yo ahora mismo eso. Tampoco hemos visto si lleva un hacha. Porque se le pintaba así, ¿no? En los murales estos del God of War. Al igual que su hijo antes que él. Odín ha llamado a nuestra puerta. No pretende vengar a Valdur. Sino que habla de paz e inad. E inad. E inad. In. Acción. Joder. Odín afirma que Atreus ha estado buscando a Tyr. Y no se ha pedido que cese en su empeño. Y no me gusta que él sepa más sobre lo que hace mi hijo que yo mismo. Aunque no apruebo lo que ha hecho Atreus a mis espaldas. No permitiré que los dioses de este reino vengan a mi casa. Y dicten mis actos. Eso es lo que les infló en los cojones a Kratos. Si Odín no quiere que busquemos a Tyr. Probablemente sea justo eso lo que tendremos que hacer. Es de mencionar que nos ofreció un trato de paz por nuestra enani. Inacción. Me cuesta esa palabra. No sé por qué. Inacción. Bueno, ahora ya. No sé. Me habré rayado. De no haber recibido un buen consejo. Habría estado tentado de aceptarlo. Pero con la amenaza que suponía para Freya. Era imposible. Puede que siga siendo un peligro. Pero aliarse con el ex marido contra ella es inaceptable. Sobre todo conociendo también todo lo que ha hecho Odín. O sea, Odín Odín. Cada día te quiero más. Todo lo que ha hecho Odín. Y todo eso, ¿no? Saqueador, bla, lecciones, combate. Bueno, de momento nada más. Vale, tenemos otra cosa. No te vayas tan rápido. Porque tenemos aquí lo que vendría siendo las habilidades espadas de caos. Aquí tenemos a distancia. ¿Y cuánta experiencia tengo ya? Tengo 1.278 de experiencia. Que de momento no hay nada que me llame mucho la atención realmente. Esta hacha vaporizadora. Ahí la tenemos. ¿Vale? Está guapa. Los ataques cuerpo a cuerpo con las espadas contra enemigos congelados. Infligen daño adicional. O sea, usar el hacha para congelarlo. Y luego atacarle con la espada, ¿no? Sería el truquillo. Por cierto, esto lo tengo todo, ¿no? Vale, y estas son las cosas que puedo pillar. Exacto. ¿Por qué esto no lo puedo pillar? ¿Cuánto cuesta esto? Ah, no. Sí, también puedo. También puedo pillarlo, pero de momento no. Porque necesito esto. ¿Cómo va esto? No puedo pillar nada porque necesitamos las tareas de habilidades, ¿no? Al parecer. Vale, y esas se consiguen. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, eso es lo de imbuir y tal. Y el hacha. Vamos a comprar una habilidad. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto no lo puedo comprar. Desactivar habilidad. ¿Cuántas habilidades? No estoy entendiendo, ¿eh? De momento. Esta no la puedo comprar. Desactivar habilidad. A ver, esta la tengo puesta. Perfecto. Usadas 8 de 15. ¿Y esto qué es? Lanzamiento de hacha. Vale. Y esta, ¿por qué no puedo mejorarla? Si tengo más puntos de los que, ¿sabes? Es porque necesito usarlas un determinado número, ¿no? Entiendo que sí, vale. Pues... Joder, pues no sé cuál podría mejorar luego, tío. No entiendo nada. Porque esto tampoco puedo pillarlo. Pues no estoy entendiendo nada. Vamos con Atreus a ver si puedo mejorar algo también. 36 de mil. Ah, vale. Eso es la experiencia, ¿ok? Y esto me pone aquí otra vez lo de desactivar. Pero, claro. Y esto está comprado. No entiendo muy bien lo de las habilidades. Al templo antiguo del bosque salvaje. ¿Por qué? Será más fácil explicarlo cuando estemos allí. Je. Esta vez... No vamos a cazar, ¿eh? A Atreus. ¿Dijo Odín algo más mientras estabais fuera? Sí. Dijo que ya no le importaba a Jotunheim. Que los gigantes pueden guardarse sus secretos porque él ha evitado el Ragnarok a su manera. ¿Sabrá que todos los gigantes están muertos? A mí lo que me preocupa es que ya no le importe. ¿Qué tramará? O es... Pues puede que sepa que están muertos todos los gigantes. Por cierto, he subido un poquito el volumen del juego. Porque estaba bastante, bastante bajito. Así que espero que ahora esté mucho mejor. Si veo que sigue bajo. O algo bajo, pues lo iré subiendo un poquito más. Pero vamos. En principio... Debería estar guay. ¡Ojo, ¿eh? Como escala con el cuchillo se apoya y todo. Y nosotros, pues, tenemos las espadas. ¡Ojo, eh! Madre mía. Todos muertos. Atreus, atento, ¿eh? Sí, ya lo veo. Estuviera bien que tuviera físicas, ¿no? De movimiento y tal. Pero bueno. Y ya si se pudiera romper el... ¿Sabes? La cuerda. Y que se cayese ya sería flipante. Pero bueno. Eso se lo dejamos a... A Nautilog. ¡Oh! Vale, me gusta. Eh... Le dos triángulo. Ok. Bueno, igual... O como el de Thor, ¿no? Que guay. Hecho. Venga, vamos a darle. Atreus. Vale, tiene congelamiento. Y el congelamiento se lo hemos quitado con las espadas. Ahora me voy al hacha. Y ya está. Algunos enemigos que pueden resistir el fuego. Saqueadores de Heli. Vamos a ver el códice. Vale, esto es lo que yo quería. Cojones. Infernal. Luego por aquí. Vale. El típico saqueador con alma de ciervo. Solo que muerto y mucho más peligroso. Criatura es implacable. Vale, 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 vale. Seguro que se calman si les prende fuego. Estupendo. Y luego el Midgardiano. Ojo. Por cierto, saber que Odín tiene una hueste, ¿no? De soldados. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, unos... Los mejores héroes, ¿no? De su reino. Y seguramente los lanza por nosotros. Así que... Tengo ganas de verlos también. Vale. Ya está el enemigo que me esperaba mucho antes. Ten cuidado. Pues claro. Igual que siempre. ¿No hay una manzana aquí de Idun? Ya, ya. Se mueven rapidito los colegas, ¿eh? Buenísima esa. Vale, muy bien. Atreus, ayudas muchísimo, ¿eh? Te lo han dicho. Hay que ir por ahí. No sé por dónde hay que ir. ¿Cómo se derrumbó este puente? Ah, hace poco. No fui yo. Vale, a ver. Enemigo más fuerte y tal. Bueno, este puente también se derrumbó. No ha sido un troll. Hay que encontrar la forma de rodearlo. Vale, vamos a rodearlo por la derecha, imagino, ¿no? Pero es que antes quiero yo enfrentarme aquí a... Ese acaba de reaparecer. Voy a ir por aquí. De momento. Sea lo que sea, va rápido. Vale, pues pillamos esto. Ahí va. Ok, venga. Vámonos. ¿Esto qué es? Se ha escapado el asqueroso, ¿eh? Se ha escapado... O sea, ha vuelto, ¿no? Porque el bicho estaba por aquí. Si vuelvo a casa me lo encontraré. Entiendo que no, ¿no? Entiendo que no. Vale. Por arriba puede haber objetos. Lo típico. Vale, nada. Y por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí. Venga, vámonos. Despistadísimo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Y ojo, que a lo mejor nos lo encontramos por aquí. ¿Recuerdas que dije que alguien podría ayudarnos a encontrar respuestas sobre los gigantes y Loki? ¿Te refieres a mí? ¡Ostras! El antiguo dios de la guerra. Ah, no, no. Pues para estar muerto parece que Odín se toma muchas molestias en ocultarlo. Exacto. Podría unir a los reinos en su contra. Y era el mayor aliado de los gigantes. Pulsar X para dejarte caer de un bastante alto. Venga, pues vámonos. ¡Oh! Guapo, sí señor. A ver, Tyr, el enano. Brock, recuerda una conversación con él y otra con Mimir, por cierto. Te tengo que agarrar, subnormal. No, no, no hace falta. Tú eres capaz de bajar solito. Entiendo. ¿Por aquí puedo bajar? ¡Ay, qué guapo! Ahora llegamos a otro... O sea, es más vertical ahora. O sea, ya lo sabía que iba a ser un plin más vertical, pero no tanto. También para objetos y demás. O sea, muy bien llevado, la verdad. Vale, pues sigamos por aquí. ¿Qué es eso? Brock dijo que olvida a los chicos. Tyr murió. Vale, el ataque fuerte me da exactamente igual. Muérete. ¡Oh! Eso aturde. Tenemos gira. ¿Qué dije? Ah, que son dos. Vale, bien. A ver si me cargo ya este. Bueno, los dos. Es que quiero ver un poquito cómo aturdimos y tal. Que creo que con las espadas podemos aturdir. Guay. Vale, habilidad disponible. Bien. Eso quiero que me lo enseñen. Atreus. Tenemos una nueva. Debloquea habilidades con experiencia para obtener acceso a nuevos movimientos y habilidades. Kratos y Atreus obtienen experiencia de forma separada en combate y tienen sus propios árboles de habilidad únicos. Muy bien. Y aquí tenemos esto, ¿eh? Ah, vale. Instinto. Vale, es que como veía Kratos solo. Vale, pero esto no lo puedo mejorar y esto tampoco. En cambio, esto está comprado y esto también está comprado. Entonces, ¿qué es lo que hemos mejorado de Atreus? Porque no he entendido nada, la verdad. Vámonos para acá entonces. Tío, ¿puedo comprar algo? Es que no lo llego a entender. A ver, se ha desbloqueado con las espadas. Así que tendrá que ser de espada, ¿no? Comprado y esto no. ¿Y esto lo puedo comprar? No. Ah, no, sí, con cuadrado. Vale, concheles, no lo veía. Estoy ciego. Vale, ¿esto qué es? Vale, me gusta. Los ataques cuerpo a cuerpo con las espadas contra enemigos congelados infligen daño adicional. No está mal, sobre todo porque ya no lo estamos encontrando. Y, de momento, Nanai, ¿no? De momento, Nanai mantiene... Ah, no, esto también lo puedo comprar, claro. Puedo comprarlos todos. Vale, este es el que hemos visto. Este es otro. Este está muy guapo. Tras insertar a un enemigo con tirón de Imperión, mantén pulso a cuadrado para lanzarte hacia los enemigos que hay en el suelo. Y causar un impacto de gran aturdimiento. Los enemigos que estén en el aire serán lanzados contra el suelo. Este me mola bastante. Pero cuesta mucho también, ¿eh? Luego tenemos explosión llameante. Tengo ganas de ver el R3, ¿no? Cuando está uno aturdido, ¿cómo me lo cargo yo con las espadas? Porque espero que haya una animación con las espadas. Que en el otro juego no lo había. Tras insertar a un enemigo con una oleada llameante, mantén pulso a triángulo para lanzarle otra espada al objetivo. Vale, también está bien, ¿no? Tremendo daño de quemadura. Eso me da un poquito más igual. Y cuesta bastante, ¿eh? Brasas evasivas. Ojo, ¿lo veis? Este es otro poder runico que lo han metido aquí. Mientras esquivan, mantén pulso a cuadrado. Eso está muy guay. Para lanzar una explosión. ¿Vale? Que tenemos por aquí. Caos giratorio. ¿Vale? Este es típico. Cuesta a lo mismo. Caos veloz. Este está muy bien. Mientras esprintan pulso a cuadrado para saltar hacia adelante. Este está muy bien, ¿eh? Este igual me lo compro. Luego tenemos destrozo caótico. ¿Vale? Mantén pulso a cuadrado para desatar una ráfaga de ataques devastadores contra un único enemigo. O sea, podemos tirar este. ¿Vale? Pegar unos cuantos cuadrados. Luego mantenerlo. Y entonces realizaríamos este ataque así. Tampoco es que sea, ¿no? Increíble. Maravilloso y espléndido. Pero bueno. Está bien. ¿Vale? Luego nivel 2. Que no lo vamos a mirar. Y en cuanto a las habilidades del asha. Que ahora ya sí que podemos usarla. Pues mira. A ver. Cuesta 250. Es mucho más barato, ¿no? Lo ataque cuerpo a cuerpo con el asha contra enemigos en llama. Influye en daño adicional. Está bien. Luego por aquí voz. Oz. Vengativa. Ojo. Qué guapa, ¿no? Apunte mantén pulso a cuadrado para cargar el asha leviatán para que gire y golpee varias veces al lanzarla contra un enemigo. Me molaba mucho esa que señalaba zonas y se mantenía fijado y luego rebotaba y tal. Eso me molaba un montón. Explosión de hielo puede estar bien también. Vamos a verlo ahí de nuevo. Sí, puede estar bien a torno de unos cuantos. Tormenta evasiva está también muy bien. Pero hacia atrás no me suele gustar mucho. Hacia adelante me gusta más. Y rastrillo glacial. También me gusta este bastante. Este me gusta también bastante. Vale, pues vamos a comprar el primero que ya se me ha olvidado pero era este. Así que vamos a comprarlo. 500. Boom. Ok. Y vamos también a por el segundo que va a ser... Ah, este ya lo tenemos, ¿no? No, era este entonces. Vamos a por este creo yo. Vale, voy a ver un momento a Atreus si le puedo comprar algo que es... No, la respuesta es... Ah, claro, pero son los puntos de Atreus con lo cual me da exactamente igual. Vale, creo que me voy a pillar este. Perdón, creo que me voy a pillar este. Yo qué sé. Se lo voy a poner, ¿no? Está para gastarlo. Vale, vamos a pillar todo esto. Vale, genial. Hay más cosas por aquí, ¿no? Por arriba. Tampoco. A lo mejor podríamos trepar ahí, ¿no? Con las espadas. Me gusta eso de la verticalidad. Venga, dale Kratos. A ver, ahí tenemos las espadas. Vale, le tengo que dar así. Obligatorio. A tu casa. Esto me ha recordado un poco, no sé por qué, a la ascensión, tío. Tenemos tirolina, pero no podemos ir por aquí arriba, ¿no? Noob. El salto, obviamente, pues, sigue sin estar. Y aquí ahora, pues... Ah, no, 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 no. Vale, podemos cancelar. Muy bien eso de poder cancelar. Como iba diciendo, Tyr era aliado de los gigantes. Si lo encontramos, nos apoyará. Y si hay alguien que puede saber quién soy yo, será él. No puedo ir hasta... Vale, había pensado en un principio que a lo mejor ha encontrado a Boda, ¿sabes? A la chica esta, que a lo mejor la ha encontrado, pero L2, ¿vale? Pero, yo qué sé, tío. Vale, y ahora podemos pasar por aquí. La cosa es, cuerda suelta. Tierra la cadena para tensarla. Vale, pero la cosa es... Que nosotros queremos ir por el otro lado, ¿no? ¿O es por aquí por donde tenemos que ir? Entiendo que no, ¿no? Porque nosotros venimos de allí. ¿Puede ser que vengamos de allí? Sí, ¿no? No me ha quedado muy claro esto, la verdad. Así que no voy a ir. ¿Vale? Vale, y seguimos bajando, 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 bajando. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Por aquí... Ah, no, aquí no había más nada. O sea que el camino es principal el de... Vale, el de ahí arriba. Vale. Ok, perdonad que esté tan empanado, pero es que... Es todo distinto, ¿sabes? Claro, es que tenía sentido que fuera por aquí, pero a la vez... Creía que venía de aquí. Vale, latigazo flamígero. Pulsa rápidamente reúno para cargar las... Rápidamente reúno. No mantener. Muy tarde. Padre, usa las espadas para quemarlos. La saqueadora, izquierda. Lo podría haber largado, tío. Vale, vamos a ver si podemos hacer ahora un ataque guapo. Bueno. Vale, a este si le hacemos así, se lo quitamos casi todo. Y así también, ¿no? Entiendo. Y los... A ver, entiendo que tendremos poderes rúnicos. No me... Vamos a probar cositas nuevas, ¿no? Ay, creía que tenía el cuadrado para mantenerlo, ¿sabes? Este es nivel 2. No, guapísimo, ¿eh? Ah, que se convierte en hielo. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Toma, jueguito para ti, campeón. No tengo nada para ti el juego. Ya lo veo. Bueno, no lo veo, pero lo intuía. Mira lo que te hago, amiga. Venga. A mimir. Tú sí que te vas a mimir. Vale, vamos a pillar un poquito más de vida. Y... ¿Llegamos o no llegamos? No me digas que no llegas. Calla. A mimir, venga. Ok. ¿Y ahora por dónde? Vale, ahí tenemos cosillas. Madre mía, cómo me he vuelto, ¿eh? Mira, aquí para esta. El modo foto no sé si está o no está. Y esto no sé si es secundario o qué. De momento, vida tenemos enterita. Vale. Por aquí tenemos más palitro que de estos. Y no podemos subir a ninguna... a ninguna zona. Vale, pues único camino, pues por ahí, por la grieta. Por la grieta. Un tal invocador. Qué bien que el Simbulwinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Ojo, ¿qué pone ahí, niño? Que yo todavía no sé leer. Bueno, bueno, bueno. Relajado, ¿sabes? Ven para acá. ¿Y tú qué? ¡Calla, hombre! Vale, a ver. Esto no lo he pillado yo bien. Esto es manteniendo, porque entonces pone... Pulsa repetidamente. Bueno, en fin. Va bien. Vale, X. Ojo, lo leo yo. Al hombre invierno. Sí, lo tienes. ¿A quién se referirán? ¿Qué me ha enseñado el amigo? Ay, no lo he visto, tío. Matar al hombre invierno. Matar al hombre invierno. Ah, obviamente. Eso se refiere a... A Antonio. No, a Antonio no. A Valdur, ¿no, gente? ¿Por qué no lleva el... Esta... Ahora, ¿no? Hacha. A ver. Ahora ha sacado el hacha. Fíjate qué detalle. O no. No lo sé. ¿Qué? Si hago así armadura. Bueno, ahora sí ha salido el hacha, ¿no? No sé, raro. Armas. Ahora sí la ha sacado. No sé, pero es que antes no la ha sacado, ¿sabes? Ha sido... Ha sido como raro. Ahí. Lo de la captura, tío. Vale. ¿Cómo me voy yo al...? Vale, aquí es. ¿Y esto entonces? Ah, vale. O sea, tengo diferentes botones en el botón táctil. Vale. Y vale. O sea, tengo uno que es a la izquierda superior. Bueno, aquí vemos el mapa de forma rápida. Vale. O sea, tenemos dos botones. Uno y dos. Ok. Perfecto. Voy a ver un momento el códice este de saber. Amigo, lectura de runas. Esto, ¿no? Esto sí. Hombre invierno. Las runas parecen obra de saqueadores, pero no conozco al hombre invierno. Sus ataques han aumentado últimamente. Quizás sea el origen de su agitación. Sus ataques han aumentado. ¿Qué dice? No lo sé. En fin. Los ataques de los notas. Esto. Entiendo, ¿no? ¿Qué se refiere? Ok. Voy. ¿Te imaginas? Adiós. Adiós. Atrevo. Ahí te quedas. Sí, sí. Trepar, trepa. De puta madre el atrevo. Otra escena, Makata. Ahí está. ¿Qué dice? No me ha dado tiempo de poner el escudo. Bueno, da igual. Muy bien. Vale, parece que hay que ir por ahí. Más experiencia de Atreus. Atreus lo utilizo bien poco, ¿eh? Y el hacha de momento tampoco lo estoy usando mucho. Vamos a pillar esto y poco más, ¿no? Esta peña la puedo, yo la... No la puedo tirar, ¿vale? Bueno, ok. Pues vámonos. Venga. He visto derramarse mucha sangre, pero pocas veces tanta en una sola mañana. ¡Au! Vale, pues ya viene el enemigo que yo me esperaba un poquito antes. ¿Qué dice? Toma. La cazadora. Hacés. ¿Cómo? ¿Cómo que el escudo lo tengo...? ¿Qué dice? ¿Qué me ha roto el escudo? Ostras, qué guapo, tú. Le brillan los cuernos. Tal vez sea un punto débil. Buena. Vamos a ver si podemos aturdirlo. Que es lo que estoy esperando. Buena. Ahí ya está, Atreus. Sigue disparando para que no se baje. Tío, estás pesado, ¿eh? A ver si desbloqueamos los poderes runicos. Bueno. Ahí se viene. R3. Le hemos quitado bastante daño. Pero no lo hemos matado. No puedo correr mientras... ¿Sabes? Eh, creía que me iba a atacar. Bueno, 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 bueno. Relaja, amiga. Los enemigos están bastante guapos. Venga. El rebote. El rebote. ¿Has visto, no? Por donde me paso yo el arco. Mulwinter, a Freyja, a los saqueadores, a Thor y a Odín metiendo las narices. Y ahora a las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro. Como veis, no suele utilizar mucho la ira. Ataques runicos. ¡Ojo! Las gemas de ataque runico dan acceso a Kratos a ataques runicos rápidos o fuertes. Se insertan en sus armas. Vale. Vamos a ir teniendo dos tipos de ataques runicos. Eh, ok. Aquí lo tenemos. El primero. Y el escudo, ¿qué pasa? Que se nos ha roto, ¿no? Al bloquear o algo. Vale. Ataque runico rápido. Vamos a ello. Y congelación invernal. Bueno, no está mal, ¿no? Tenemos tres tipos de niveles. Forma una masa de hielo en torno al hacha de Yotan. Y corre a golpear a un objetivo con fuerza. Vale. Un poco parecido al pulsar el L1, ¿no? O el R1, que diga. Mientras bloqueas L1, pulsa cuadrado para usar un ataque. Vale. Sí, como siempre. Ok. Vale. A ver si lo uso. Luego escudo. Ah, vale. Este es el roto. ¿Pues cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Que se me ha roto. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué era de mi mujer? Pues nada. No tenemos escudo, gente. Pulsa para equipar el hacha Leviatán. Y ahora, pues... Vale. Lo hace instantáneo, tal. Pero es muy parecido a este, ¿no? Qué guapo, tío. Venga, vamos para arriba. Sí, si no, un brazalete o algo. Por aquí también se puede ir a Treos. ¿Un tesoro o algo? Luego percambina el saber. Vamos a verlo aquí. El dios Ceniciento. El dios Ceniciento. Ese somos nosotros, ¿no? A ver, la culpa es del dios Ceniciento. Nos lo dijo ella. La bruja. Vale, sí. La bruja está diciendo que la culpa es del dios Ceniciento. Nosotros somos de la ceniza, ¿no? Blancos. Dijo que el dios Ceniciento asesinó a Valdur. Y al hacerlo comenzó el Fimbulwinter. Dijo que si el dios muere, el Fimbulwinter terminará. Se acabará la noche, se acabará el frío, se acabará el Ragnarok. Nos quedamos sin comida hace una semana. Da igual, pronto notaremos un festín con la carne del dios. Sí. Muy motivados iban los notajesos. Y ya sabemos quién ha hecho venir a todos esos humanos asquerosos, ¿no? Ah, vale. Creía que había un objeto ahí raro. Pues Freya. Freya, Freya, Freya. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha a su destino? Sí. Los he visto. Encontramos muchos. Pues hay más en ellos de lo que creíamos. ¿Y para qué coño he bajado aquí? ¿Para qué cojones he bajado yo aquí? Raro. Uy, le había bajado aquí. Vale, ¿y qué has encontrado? Por aquí es por donde estaban los lobos, ¿no? Sí, mira, está en la puerta. No, no, no. Qué va. Vale, por ahí tenemos algo más. A ver si se puede subir por aquí, que creo que sí, ¿no? Perfecto. Pues sí. El Fimbulwinter. Pero no era el Fimbulwinter o algo así. Aunque better es mejor, ¿no? Vale, ahí tenemos algo, algo, algo. Algo de plata o algo. Bueno, plata no creo. Será de otra cosa. Y aquí tenemos... Ah, vale, no. Las dulciérnagas estas, los bichillos estos. Vale. Muy bien. Pues de momento, ché. Tranquilito. Hierro forjado, más uno. Materiales. Vale, recordemos. Estos son siempre cositas para materiales y un poquito de plata. Luego tenemos los otros baúles, ¿no? O cofres. Que son para plata. Vale. Ahí ya he mojido. Por ahí ya no hay más nada. Y aquí le doy ya a la X y ya directamente... No tengo que sacar las espadas. La saca el juego. ¿Qué pasa? ¿Otro intento? Ah, vale. Que soy idiota y... No me da cuenta. Muy guay, ¿no? Nuevas mecánicas. Por cierto, ¿podría haber pasado por aquí ahora? No, ¿no? Venga. Atreus, espera. Pues tenemos otro. Pero esto, ¿de qué es? ¿De los gigantes? ¿O de quién es esto ahora? Porque había once, ¿no? Creo que había once en total. Este, claro, es que es el mismo. Es Koli Hati. Pero que este es el mismo de... O sea, sí, estamos en el mismo sitio. Y eso... Ah, espérate. Que tocas... Y se cambia todo. Qué guapo, en verdad. Vale, fijaos en la parte derecha, por cierto. Luego nos fijaremos. No me jodas. Que te vas a poder... No me lo creo. ¿Qué dice el niño? Espera, espera. Yo creo que no va a esperar. Eh... Bueno, tío, qué guapada, ¿no? ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hoyar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo. Pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí. Mira, Odín encarcelando a Skol y Hati. Hati, izquierda, Skol, derecho. Lo recuerdo. Qué guapo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skol y a Hati. Ajá. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando. Hablas como un gigante. Pues sí. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo. En algún lugar de Vanaheim. No es el primer sitio que miraría. Ahí están, persiguiendo al Sol y a la Luna. Y la Luna lo lleva un caballo, ¿no? Se acaban llevando a la Luna. Atreos. ¿Ves? Hati ya no te sigue nada. Y hay gente que no lo hacía. Porque es el de la Luna. El Celestial no deja víctimas. Vale, o sea que para qué. No estoy seguro de quién es. Pero alguien aparece y rescata a la Luna. Y luego la Luna bloquea al Sol. Un eclipse total. Eclipse. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Otra vez el ciclo? ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Y este es Odín. ¿No? El del centro es Odín, creo. Mira, este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr. Si aparece en el Ragnarok... Ah, es Tyr. Eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? No, 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 no. Te estás equivocando. Espérate, espérate. Dime, por favor, que tengo... No hay modo foto aquí, tío. ¿Qué pasa? Ver controles. No hay modo foto, ¿no? Manos desnudas. Vale, eh... Puedo hacer una cosa, creo. En ajustes. Asignación de botones al mando. Me parece. Aquí, por ejemplo. Poner derecha. Ayuda en movimiento. Alternar a Chudé. Y se le dice ir a Espartana. Giro rápido. No. Ataque de escudo. No hay nada, tío. No hay nada. Pero ¿por qué no hay aquí...? Ostras, no han metido el modo foto, tío. El modo foto es clave, gente. Y por entonces confiaba en mí, creo. Y si no lo mató. Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo. Ya estamos con las hipótesis. Basta. Espera. Nos vamos a casa. Espera. Primero. ¿Vale? Yo creo que Atreus en el futuro podría ser el propio Tyr. Aunque de hecho... ¿Porque Tyr era un dios o era también un gigante? ¿O era una mezcla? Creo que era un dios, ¿no? Únicamente. Pero bueno. Aparte, también creo que, por ejemplo, la cara de la montaña que aparecía cuando íbamos con lo del humo negro y tal. A mí me daba la sensación de que ese podía ser Atreus. ¿Sabes? Pero bueno. Sin fliparnos mucho. El ejército de la derecha estaba comandado por Tyr. Y el de la izquierda por Thor. ¿Vale? Salía con el martillo. Además ponía su nombre completo. Así que importante eso. Creo que el que debería comandar el ejército será Atreus o el propio Tyr. A ver. A mí me pega más que sea Atreus, ¿no? Y para ello tenemos que liberar a Tyr. Tenemos que liberar a Freyr, por ejemplo. Que también será el del ejército de los elfos. Vale. Esto puede ser importante. Como todo. El ojo. Bueno, el ojo. El... La esfera esa. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No. Estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? En todos. Pues... ¿En todos? Al menos en todos a los que pueda ir en Midgard. ¿Cómo se retiran? Solo sé que es... Importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios... Vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan... Un humo negro. Y la... Tierra sangrante. El humo negro lo conocemos, ¿no? No pudimos averiguar. Podemos. ¿Mimir? Es que... Sindri... Me ha ayudado. Ah... Sindri. Oye... Yo le convencí. Y la idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Bueno, controlando la ira, ¿eh? Muy bien, Kratos. Mon negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque... La tierra sangrante me recuerda más a una mina. Quizá... El reino de los enanos. Pues sí. Es que el reino de los enanos podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. ¿Qué hace con la mano? En alguna mina. ¿Qué está haciendo Kratos con la mano? Ojo, ¿eh? Ah, vale. Que estaba apretando el de eso. Es que parecía que estaba como... Con la mano mala o yo qué sé. Ahora, a casa. ¿Pero qué casa? Ah, bueno. Claro, a nuestra casa, ¿no? Aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfein? Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Ya, ya. Pues los enanos. Sindri está lleno de ideas. Sí. Le voy a toser ahora en la cara a Sindri. A ver, a ver. Ese suelo está lleno de grietas. Muy bien. ¿Y qué hago? Saltar desde alto, ¿no? Entiendo. Vale, pues vámonos. El cable de red... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cable? ¿Qué cablo? Vale, ahora saltamos, ¿no? Primero vamos a bajar. ¿Habrán arreglado esto? ¡Oh! Lo del ciervo. Bueno, vamos a bajar esto. Es que por ahí también se puede ir, pero... A ver, niño. Apártate o algo, ¿no? Eh... Vale. Aquí será. Vale. Volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. Encantador. Vale, creía que para esto... Este es diferente. La que le hizo al chico... Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero... ¿Qué pasa con lo que no nos ha contado? Exacto. Exacto. Eso lo iba a comentar también. Y se me ha olvidado. Recordemos que... Que Loki es el dios de los engaños. ¿Vale? Así que... Muy importante. Muy, muy importante eso. En fin. Vamos para arriba. Vale. Creía que el cofre, el otro, lo iba a poder... O sea, que creía que bajaba desde aquí y luego saltaba. Pero bueno. En fin. Muy chulo esto, eh. De momento nos están enseñando mecánicas y tal. Vale. Puedo ir por aquí. Venga. Perfecto. Vamos a pillar esto. Y... Por ahí arriba... También se puede ir. Pero la pregunta es para qué cojones quiero yo ir aquí. Para este cofrecito. Vale. Guay, guay, guay. Sí, señor. Encontrando todo, eh. Una máquina. Más hierro forjado. Espero que sea... Espero que sea útil. Además, ahora podemos bajar por aquí tan tranquilamente. Y subir por aquí. Muy bien. Vamos, chicos. Como habéis visto, ahora he empujado la cadena sin bajarme de ella, tío. Eso está muy bien. Entiendo que aquí saldrá un enemigo, ¿no? Es típica zona, claro. Mista. Mista. Buena, Treu. Vale. Venid todos para acá. Ah, el escudo. Es verdad. Ay, qué lástima. No los he echado, eh. Cuidado que no tengo escudo. Vale. Vamos a hacer una cosita. Ahí es. Meterle de hostias. Ahí está. Lo hemos aturdido por la espalda. Bueno. Pulsa tal. ¿Cómo? ¿Qué pone ahí? Nueva entrada del bestiario. Vale. Saqueador jefe. Aquí lo tenemos. Los saqueadores jefe adoptan la fuerza del buey para su fleja. Y visualmente hablando, resulta muy obvio. El golpe masa. Bueno, debido a la drástica disminución. Vale. No me interesa tampoco mucho leerlo. Vamos a pillar un poquito de vida. Más 111 de experiencia. Treu va pillando más o menos. Uf. Ya casi en casa. Hermano. Un momento. Ese diálogo. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando era joven éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano. Va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti. Espabila y camina con él un rato. Vale. Vale. Voy a comentar ante las teorías que tengo. Antes de que pasen. ¿Vale? Porque me lo vuelo. Y ya lo ha dicho más o menos Mimir. Si no quieres que Atreus se vaya. Vale. Si no quieres que Atreus se largue con otro. Esto lo conocemos. Y esto. Ojo. Para luchar luego. Esto lo conocemos. Tendremos también combatito. ¿No? No. Para casa directamente. Qué guay tío. Me mola que reutilicen los caminos y tal. Porque vienen los recuerdos. Y además es que es lógico ahora mismo. ¿Ese quién es? Ah. Sindri. Es que le han cambiado también la voz. No me gusta. ¿Cómo has crecido? Sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais... Mira como... Mira como corre. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Corre Torraros. ¿Estamos siendo vuestros favoritos, verdad? Sois los únicos en los que conocemos. Me vale. Ahora mismo han pasado de molarme mucho a... No me importan. No me importan, tío. Es que... De verdad. Los actores de... ¿Qué ha pasado con los actores de voz? Más 500 de experiencia. No lo digo por nadie en concreto. ¿Qué? ¿Dónde va? Ya casi estamos. Tengo como corre con los brazos. Tó raro, tío. Para no tocar nada, imagino. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí. Bueno. En el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Odín. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises renunciantes. Es genial, Sim. No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Creía que esto iba a ser del reino de los enanos. Pasad. Pasad. Ahora, si podéis limpiaros los zapatos con mucho cuidado, os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí. Y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos... Ayuda para entrar en Svartal Familias y liberar a Tyr. ¿T-Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su rebelión? No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Todo fue muy seguro. Venga, di algo. Lo importante ahora... Lo está tocando. ...es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que... Hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda. Ajá. Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. No, necesitan a Kratos. Tú lo has dicho. ¡Eh! No corráis. Este, ¿cómo ha entrado aquí? ¿Y tú quién de antres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, votarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo, vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Golimbrear. Por nueva palabra, no tengo ni idea de lo que es. El escudo. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? ¡Ojo! Quería que le iba a decir que no. Hacha Leviatán, escudos, ¿vale? Te damos la bienvenida a la tienda de los hermanos Ultra. Fabrica y mejora las armaduras, tal, tal, tal. Ok, vamos a continuar. Escudos disponibles. Brock tiene materiales suficientes para forjar un nuevo escudo. Desplázate al menú de escudos. Vale, vamos a ello. Escudos. Y aquí tenemos varios. Vale, tenemos la defensa. Un escudo cuadrado. Vale, pero, o sea, ¿me estás diciendo que ahora el escudo es rompible? Escudo adecuado para absorber ataques y devolver golpes. Entiendo que no, ¿no? Vale, y luego escudo intrépido. Vale, escudo adecuado para rechazo de alto riesgo y recompensa. Eso está muy guapo, ¿eh? Vale, o sea, ahora los ataques de escudos ya no se desbloquean, sino que se desbloquea el escudo para hacer ese tipo de ataque. Rons de volición. Esto, ¿esto qué es? Ah, vale, este es el que tenemos que de momento está roto. Vale, o sea, que tenemos dos tipos de escudo. Tenemos este, pero este, claro, este no hacemos parry ni nada. Nada, nada, me gusta este. Vale, defensa 10, defensa 10. Ok, y este otro defensa 2 a 4. O sea, no lo vamos a mejorar. Vale, pues de momento nos quedamos con este. Además, más bonito. Equipárselo. Perfecto, muy guay. Luego tenemos las mejoras. El nivel 2. Plata, plata 500, ¿vale? Lo tenemos, depósito de escoria. De momento necesitamos 4. Escudo adecuado, ¿vale? Y subiría, ojo, ¿eh? Subiría de 10 a 25, ¿no? Pero vamos a ver, yo este no lo tengo ya pillado. Defensa más 15. Ah, claro, porque sube de 10 a 25, que es un más 15. Vale, 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 perfecto. Escudo equipado, ok. Salimos. Vamos a armaduras. Nueva armadura, Brock fabricará, tal, ok. Armadura de muñeca, tal, corporal y de acompañante. ¡Ojo! Vestidura de la marca de los hermanos. Esta está muy guapa. Parece como estilo élfica, ¿no? Me mola. Fabricar armadura. El equipo que se puede fabricar está indicando con el icono de un yunkela. Vale, sí, sí, no me rayes. Fabricamos, ok. Tenemos 6 de 6. ¿7 de qué? No lo sé, pero vamos a pillarlo, ¿no? Yo qué sé. Vale, armadura de los hermanos Uldra. Vestidura de la marca de los hermanos Uldra. Forjada con esmero. Bueno, se dice que es uno de sus mejores trabajos. Seguramente no, porque si me lo da ya, entiendo que no. ¿Vale? ¿Algo más? No. Tenemos la comparación con la otra, ¿no? Vestidura de la marca de los enanos en la misma. ¿Vale? Tendría yo que... Ah, bueno, es que no tenemos ninguna nueva. Y si yo esta armadura, por ejemplo, no me gusta. Y les quiero poner porque el traje de Atreum me gustaba, ¿eh? Pero bueno, luego tenemos a Kratos, que tenemos el tema de la pancera esta, del cinturón y el fajín de caparazón reforzado. ¿Hay alguno que me guste en plan guay? Me dan un poco igual todos. Este me aumenta la fuerza, este también me aumenta la fuerza. Me aumenta 3 y más 11. Más 3, más 11, más 3, más 1. O sea, obviamente este es bastante mejor. ¿Cómo? De 1 pasa. O sea, ojo, la mejora esta es muy buena, ¿eh? De momento no lo vamos a hacer. Armadura de muñeca, vamos a ver. Esta mejora también es muy buena. Aumenta la fuerza, más 11 y un poquito la defensa. Y este es un poco porquería y este es otro poco porquería. La verdad es que no merece la pena hacer estos de aquí. Vale. Y luego armadura de pecho, que la que tenemos es esta. Que no me termina de convencer, aunque la mejora es bastante buena. Porque te cuesta hierro forjado, te cuesta 5. Te cuesta 1000 de plata, pero te cuesta 5. En cambio tenemos, por ejemplo, la armadura de esta corporal. Que te cuesta 3, pero te mejora más 3 y más 12. Vale, te cuesta 3. Y la armadura de muñeca te cuesta también 3. Ojo, ¿eh? Porque a lo mejor es más interesante comprar 2 de esta que comprar 1. ¿Por qué? Porque esto me va a aumentar un más 11 y un más 3. Un más 11 y un más 3. Y esta un más 11 y un más 3. Un más 14 y un más 14. Un más 14 en total. Simétrico. Vale. Y en cambio la armadura de pecho me aumenta un... ¿Un qué? Un más 11 y un más 8. Como veis es peor. Me cuesta 1000, eso sí. Y cuesta 1 menos de hierro forjado. También es verdad que eso te lo ahorras. Pero creo que es mejor pillárselo otro. Así que vamos a hacerlo. Cuesta 600, así que tampoco es mucho la diferencia. Y la mejora es considerable. Por otra parte, de armadura pesada de estas... Claro, ojo porque también tenemos algunas diferentes. Se puede mejorar. Vale, pero esto me lo puedo equipar o... O solo mejorar. Es solo mejorar, ¿no? Vale, entonces... 18... ¿Cómo? Fuerza. Ah, vale. Pasa a 16, pasa a 11. Y esto pasa a 12 y 12. Vale, 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 vale. Me ha quedado claro. Y esta es la que tengo equipada. Vale, bueno. Pues vamos a mejorarla. Muy bien. La mejoramos. Y vamos a mejorar también esta de aquí. Vale, de momento creo que está bastante guay lo que acabamos de hacer. Vamos a ver si podemos... Bueno, se pueden seguir mejorando. Pero ya hierro forjado necesita 5 y 1200. El doble de dinero que antes. Pero también te sigue mejorando bastante la defensa. Como vemos, el cinturón parece que es como que busca más lo defensivo. Claro, defensivo porque están los cojones. Y lo que vendría siendo la armadura de muñeca, que es lo que ataca, pues es más el ataque, ¿no? Y en la armadura puedes encontrar diferentes cositas. Lo cual está guay. Si es más ligera o parece más ligera, pues entiendo que favorece al ataque. Y si es más pesada, pues favorece más a la defensa, ¿no? Visualmente hablo. Así que me gusta, me gusta cómo está esto. Las que te dejaste y las metí en el cofre. Grande. Que me deja cosillas. Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a alguien cuando estés listo. A Sindri, ¿vale? Deseo reventarte la cabeza. No, hombre, broma. Winter le ha sentado regular a nuestra chica. Sí, teniendo en cuenta que de... Le toca un poco de cariño de Brock. De hielo. Vale, realizada, aumenta tus estadísticas y el daño. Hemos aumentado cuánto más... ¿Cuánto era? Más 15 hemos aumentado, creo. Y ahora aumentaremos un más 20. Nada mal. Vale, pomo de madera, que es el que tenemos. Que podemos mejorar también. Cuero sin curtir y cuero sin curtir. Vale, esta aumenta a fuerza bastante. Cuánto cuesta es lo mismo, pero mejora considerablemente. Vale, luego espadas de caos. ¿Por qué pone del caos? Son espadas de caos, pero bueno. Se han equivocado ahí. Espadas del caos ahora. Aumenta el poder rúnico. Vale, no tenemos ninguna llama del caos. Y esto sería lo mismo, ¿no? Cuero sin curtir. Vale, aumenta más 4. Está bien. Luego lo de los escudos. ¿Se puede mejorar el escudo? Sí. Depósitos de escoria es lo que nos faltaba. Y yo creo que más o menos ya estaría. Vale, vamos a ver a Brock un poquito. El herrero enano fue el primer aliado que encontramos en nuestro viaje hacia la cima de la montaña. Él y su hermano Sindri fabricaron el hacha leviatán para falle. Ese fue nuestro punto en común. Brock es directo y tiene una lengua viperina, pero entre tantas bravata hay sabiduría. Me parece una compañía aceptable. En cambio el otro, luego sabremos un poquito más de él. Vale, nos salimos de aquí. A ver, podemos salir... Bueno, da igual. Luego lo probaremos. ¿Cómo le va la vida al mal hablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? Vale, más cositas por aquí. Armadura y tal. Yo quiero vender cositas. Objetos especiales. No hay objetos especiales. Se supone que me deberían dar un equipamiento especial o algo por reservarlo. De hecho, pensaba jugar sin él, pero en fin, quería verlo, ¿sabes? Manto de caparazón reforzado. ¿Qué cojones es esto? Ah, bueno, esto es para venderlo, ¿no? Vale, esto yo lo puedo vender. Vender, 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 vender. Entiendo que sí. Pues venga, fuera. Vale, ya no hay objeto. Hallazgo tampoco. Hallazgo de momento ninguno, ¿eh? Espero no haberme perdido nada. Por cierto, muy bien que ahora que le doy yo al R1 no sale el hacha. Ah, bueno. Es que directamente aquí no se puede utilizar el hacha. Lo cual, pues no veo bien. Estaría guay poder utilizarlo y hacer combos aquí, ¿no? Por ejemplo. Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto es el equipamiento? Ah, vale. Que hay un cofre aquí por la cara. Más hierro forjado, ¿vale? Y más plata. Pues estupendo. No sé cuánto tengo de hierro forjado ahora, pero en fin. Armadura de pecho, placa vectorial. A ver. ¿Qué es esto? No me digas. Ah, vale. No me jodas, colega. Después de haberlo mejorado. Su puta madre. Placa. Esto es lo que decía, ¿no? Es muy bonita. Pero, como digo, prefiero lo que tengo. Aumenta la defensa y te quita un poquito de fuerza. Habéis visto como han subido las estadísticas. Brutal, ¿eh? Vale. Y luego tenemos también armadura de muñeca. A ver cómo es la armadura de muñeca. Lo es. Eso ya no me disgusta. No me disgusta dentro que cabe. Me quitan fuerza. Me da suerte. Y armadura corporal. Ojo, es bonita, ¿eh? Pero no me convence. O sea, me quitan muchas cosas ahora mismo. Así que paso. A ver el chavalote. Ah, no. Esto es del cinturón. Esto ya lo he visto. El chavalote. Ahí no. Con R1. Vale. Armadura. Y tenemos aquí la de la nieve. Ahora. Que no lo pillaba. Túnica inspirada en los elementos del Fimum Winter. Me gusta bastante la nueva que hemos comprado. O sea, que guay. Ah, y aquí está lo del atuendo. Que no sé antes porque no... Como que no lo encontraba. Claro. Porque estaba yo en comprar cosas, ¿no? Tofei. Es muy bonita esta, ¿eh? Es muy bonita. Quiero el modo foto ya, tío. Quiero el modo foto ya. Ahí está Sindri. Y ahí hay una... Eso puede ser... Una de esas Uldra o como se llame. Podría serlo, ¿no? Podría estar igual. Sabía que querías comer. Jeje. A ver, ¿y podemos comer algo? No, ¿no? Ok. A ver el sitio este. Está guay, ¿no? Está... Está maloncio. Vale, ¿esto qué es? Una puerta. Vale, otra puerta por aquí. Se puede abrir, ¿no? Cierto, porque al final era con tu ayuda, no con la mía. ¿Esto qué es? ¿Atreus qué dice? ¿Dónde está Atreus? ¡Treus! Pues ahí te quedas, Atreus, colega. Que no sé dónde estás. Por aquí no hay nada. Bueno, para dormir, lo típico. Y esta choza se la acaban de hacer ellos, ¿no? O sea, han sacado de... Está bien tener opciones si me despierto con hambre. Pues sí. Está bien. Venga, hasta luego. ¿Ven la ventanita por aquí? Es que, ojo, ¿eh? No se lo han montado nada mal. Nada, pero que nada mal. Vamos a ello. Está todo a tu gusto, espero. Bien, los reflejos también. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. A ver. Seguidme y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tire exactamente? En una mina en alguna parte. Vale, Sindri. Durante nuestro viaje a Jotunheim, Sindri resultó ser un herrero competente y un valioso aliado. Creía que no iba a decir un cuñazo. Ahora he estado ayudando a Treus a buscar a Tire. No me hace gracia que lo hicieran a mis espaldas, pero me alegro de que a Treus no reconociera solo ese camino. Intentaré que el enano no sea objeto de mi ira. Puede que no sea fácil. Vale, estupendo. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! Durlin, ese es el vendedor. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No. Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! Sí, sí, lo hemos escuchado. Da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ah! Si eso no es exagerar. ¿Eh? Bueno. ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas según te da, ¿no? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? No os ayudará. A cambio de... No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este apestoso borrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal le sienta. Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados. Es increíblemente gruñón. Y encima habla raro. Es decir, todo lo contrario a vosotros. Siempre he querido ver vuestro reino. Svartalfheim suena... Original. Svartalfheim. Un estúpido nombre, Aesid. ¿Te parecemos elfos oscuros? Ah, cierto. Vosotros lo llamáis de otra forma. Exacto. Nidabellir. Además es el nombre de la capital donde deberíais buscar a Durlin. Hoy en día la dichosa ciudad está tan llena de fanáticos de Odín ya. Que ningún enano respetable pisaría por allí. ¡Ojo! Fanáticos de Odín. Recordad que Thor dijo cuando se cargó la estatua de Tyr. Dijo... No me acuerdo lo que dijo pero le llamó fanático a Tyr. Lo cual me extrañó. Obviamente no lo comenté porque no me da tiempo a comentar todo. No me cago en panini. Pero es algo que me... ¿Sabes? Que me extrañó. Fanático. ¿Fanático de qué? Si no quiere la guerra y no quiere nada, ¿no? ¿Oye, es eso? ¿El qué? Sí, el portal, ¿no? Qué bonito el sitio, tío. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Un poco... Sí. Dragoncito, chicos, ¿no? ¿Y qué hacen aquí? Pero esto es el árbol, ¿no? O sea, este es lo de los reinos entre reinos y todo el rol. Cómo me encantaría, en parte. Que me gustaría más el modo foto, gente. Que me gustaría ver detalles. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes. Vale, ahora lo he pillado. ¿Controlo esto de algún modo? No, 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 no. Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos. Ah, Sindri. La óptica. Miserable. ¡Ah! 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 ¿Le hace gracia? ¡Ah! 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 ¡Ahora suelta! ¡Qué! ¡Desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Por los huevos de Rasbelger! ¿Para qué era eso? ¡Ahora lo verás! Solo tengo que ajustar... ¡Listo! Con eso vendrá. ¿Ves? ¡Qué guay, tío! ¡Hay daños permanentes! ¡Te voy a dar yo daños permanentes! ¡Kratos! ¡Tírame hacia él! ¡Vaya! ¡No toleras las bromas, viejales! Me siguen haciendo gracia. Pero... Sí, tío. Me ha jodido mucho. Que hayan cambiado. Además, han sido de los dos... Enanos, tío. ¿Serían hermanos los que grababan? A lo mejor les ha pasado algo chungo, tío. Pero ya es raro. Recupera a Mimir y viajad. Venga, Mimir. Vente para acá. Ahí faltan Heim. Eh... Nidavilir. El reino de los enanos. El bifrost te está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. A ver. Ah, tendremos que picar o algo. Vale. Apunta con la llave a la runa de Svartalfaim, a la derecha. Y luego concéntrate. Vale. Estoy concentrado. ¿Qué hago? Vale. Las semillas del reino desbloquean nuevos accesos místicos. Enfoca la luz de Yggdrasil sobre... La luz. ¿Qué luz? O sea, esto... Para llegar a cualquiera de esos reinos, hace falta una... Vale. Humedal este a un vagar. ¿Qué es este sitio? Casa de Sindri. Aquí me estoy perdiendo yo un poquito. Porque por aquí podríamos ir luego. Entiendo que no, ¿no? Vale. Leyenda. ¿Cómo salgo yo de aquí, tío? No puedo salir, le estoy dando el círculo. Confirmar. Ah, vale. Ahora mismo estoy... Vale, vale, vale. Ese es el mapa del sitio al que voy a ir, ¿no? Vale. No es que no he entendido... No he entendido esto bien, ¿eh? Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Ení de Bolia. Vale, aquí está el árbol. Y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... Húmedos. Y las sombras están por todos lados. Criaturas malorientes, viscosas y hostiles. Pero buena suerte. Gracias. Esto... ¡Qué buena suerte! ¿Nos tiramos? Gente, ¿nos tiramos o qué? ¿Recuerdas que no tenemos la piedra de la unidad para saltar? Pues claro que se acuerda. ¿Verdad, hermano? Pues claro que me acuerdo. Por favor, dime que puedo saltar aún así, ¿sabes? No, no. Vale, digo, ostras. Porque ya hago la broma entera. Eh... Qué pena, tío, lo de los enanos. Vale, en busca de tir la senda se ha iniciado. ¿Lo sentís? ¿El qué, chico? No sé. Todo. ¡Qué calidez! Guau, bonito el sitio, ¿eh? Venga, pues encárgate a Treus. Yo mientras tanto... A ver, estoy escuchando sonidos... Cuidado, chico. Bueno, 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 pero... ¡Ey! A ver, a ver, a ver, a ver, que quiero hacer un parry. Pero sonó un montón, ¿eh? ¡Ey, le he dado! ¡Venga, tú, ataca! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Bueno, a Treus, venga. Vamos a reventar ya estos bichejos. ¡Ah, y me das! No tiene... No tiene vergüenza, ¿eh? Pero, ¿cuántos salen? ¡Atreus, venga, ve a cargarte, Peñita! Bueno, 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 cuando están poniendo... Esto en máxima dificultad se pueden hasta complicar, ¿sabes? ¡Ah, batido! ¡Cojones, tío! Veo que hemos empezado con muy buen pie. ¡Sí, sí! Has bajado la guardia. Pero he soltado el barco. Navegaremos por estos canales cuando estés... Sí, una cosa por otra, ¿no? Plata, ojo. Vale, vamos pidiendo plata también como antaño. Ok, luego. Vale. Para volver luego. Ok. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos más bichejos. Ah, no, no, no. Estoy medio ciego. Vale, el camino principal es ese. De momento, quiero ver un poquito más cosas por aquí. A ver. ¿Hay algún otro camino? Parece que no, ¿no? Pues venga, ya está, se acabó. Eh, escucha antes como una especie de cuervo. Pero bueno. Vamos a continuar un poquito más, ¿no? Al menos hasta ver a Durlin. A ver, es que escucho un cuervo a la izquierda, tío. Pero ya no puedo encontrarlo. En fin. ¡Ojo! No me he enterado de eso, ¿eh? Lo que lo hiciera antes de que la conociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? Atención al agua. Hay recursos en ella. Cambiando de tema. Ah, bien. Lo pilla ya automático. Perfecto. Eh, cuero sin curtir. Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía, ¿de qué hablabais cuando os conocisteis? ¿Te limitabas a decirle? Mujer, te voy a pescar. Vigila la casa. Menos me ha dicho vigila la casa y no cocina. Yo creo que la mujer esa hacía todo mejor que tú. O sea, con todo me refiero. A ver, una mujer por lo general ya es... Hace las cosas mejor que... O al menos esa es la perspectiva que yo tengo. Hace mejor las cosas que un hombre. Pero, en cuanto a fuerza y algunas otras habilidades... Pues ahí, genética o lo que sea. Biología, realmente. Pues no tanto. Pero, al ser este mundo y ser una mujer gigante o súper fuerte también... Creo que le daba... No 3.000, sino 10.000 vueltas a Kratos. O sea, tal cual. Vale, por ahí no tenemos más nada porque lo acabamos de rodear. Y luego por aquí tenemos cosillas. No sé si para una mina o algo. Y por aquí, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos enemigos? No. Bueno, he perdido. Pero bueno. Vamos a ir pillando un poquito más de dinero por aquí. Vamos a ir mirando todo. Vemos por aquí como el arco iris, ¿no? O algo así. Colores. Un poquito más de cuero, ¿no? ¿Era esto? A ver, ¿qué es lo que era? Cuero sin curtir. Perfecto. Eso nos va a ser bastante útil para los pomos, si no me equivoco. Esa rueda bloquea el canal. Imagino que si puedes girarla, conseguiremos pasar. Vale, la tendré que girar desde arriba. Concretamente, seguramente desde ahí. Desde esa parte. Porque esa está como cerrada. ¿Cómo llegamos ahí? Pues el único camino es por aquí. Así que... Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado. Es una ciénaga. Me arden los ojos del olor. Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí. ¡Qué guapo! ¡Ojo! Nuestra primera manzanita o lo que sea. ¿Por aquí puedo ir o qué es esto? Sí, sí, para subir. Pero ahora mismo no me interesa. Treus, baja. Vale. Mira lo que tenemos por ahí, ¿eh? Una piedra de estas. Los cofres de las moiras. No de las urnas. Bueno, hay que tener cuidado que las moiras también aparecerán en este juego. Ya hay... O sea, ya se confirmó en el anterior juego. Vamos. O sea, me espero que sea un enemigo importante. Estaba, de hecho, por meterlo en el vídeo que hice recientemente de los bosses que me gustaría. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, nos falta uno que no debería estar muy chungo. Imagino que estará por ahí arriba. O más arriba. ¿Puedo ir por ahí, no? Por aquí, sí. Vale. ¡Oh, qué chulo! Vale. ¿Un objeto esto qué es? A ver. Brazalete de Heidmar. Es famoso por dos motivos. El primero, por ser uno de los grandes armeros de Svartalheim. Heidmar. Vale. El segundo, porque sus hijos son todos dragones. ¡Ah! Eso es. Es el padre de los dragones que conoces como Regin, Fafnir y Odr. No es que fuera muy buen padre, a menos que uno mida la calidad de la paternidad de alguien por la cantidad de fuego que escupen sus hijos. Pero... Lo de hacer armadura se le daba de fábula. Odín quería que diseñase la armadura de los Eihar. ¡Ojo! ¡Einherjar! Esos son los Eihar. Son los soldados de Odín. Son como los héroes, ¿vale? Del Valhalla y demás. Y Heidmar ascedió y por accedió, quiero decir, incluyó un defecto fatal en la armadura. Incluyó un defecto fatal en la armadura que hacía que los petos reventaran como pan seco al menor golpe. ¿Cómo? Al menos una docena de Ehingar cayó antes de que el Padre Supremo se diese cuenta de lo ocurrido. Pillaron al tío intentando escapar por una puerta de viaje entre reino. Te puedes imaginar el resto. Obviamente lo mataron, ¿no? O lo encarcelaron o algo. Este se llama Heidmar. Es que lo de los nombres va a ser complicado, ¿eh? ¿Has encontrado uno de seis? Puede que Brock esté interesado en recuperar esto. Estará mejor en su poder que por ahí. A tu casa. Vale, bonito los paisajes, ¿eh? Da gusto. Algo con luz natural, ¿no? ¿Dónde está el sol? Ahí. Recordar que en el reino de los elfos no había sol. Había luz, pero no sol. Vale, y por aquí podemos volver a bajar. No me interesa. Eh, no puedo bajar por aquí. ¿Por qué? Bueno, pues no se puede. Pero bueno, para eso está este sitio. Ole. A ver qué encontramos. Manzana. ¡Ojo! La han cambiado. Vale, ahora está mejor esto, ¿no? Que la hayan cambiado. No me gusta mucho comer la manzana porque parece que está bugueada. A lo mejor se me ha bugueado. Pero bueno, ha recogido suficiente manzana de yun. Salud máxima aumentada. ¿Cómo que he conseguido? ¿Cómo que he conseguido suficientes? Bueno, pues la primera es gratis, ¿no? A tope. Vale, por aquí no hay más nada que continuar. Así que venga, vámonos. Para arriba. Vamos, Treus. El niño siempre va más rápido. Ajá. Probablemente. Seguro. Vale, enemión nuevo. ¡Cuidado a la izquierda! Buenísima. Vale. ¿Y cómo? Pero esto que es pa' cuño, ¿no? Joder, colega. ¿Se han sacado del Denrin o qué? Venga, atacadme. Ahora sí. Pero no tenemos... Vale. Ya conocemos también ese ataque. Bien. Bien, Kratos. Bien. 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 Podemos rematar con las espadas también. Que es lo que le faltaba al otro juego. Escudo intrépido. Pulsa L1 en el último segundo para un ataque y aturdir. Sí, pero no he conseguido ese ataque. Otra vez, tío. Ah, ¿qué cojones? Es que van como lentos. Joder, van lentos, tío. Ahora sí. Vale. Bueno, ahora voy a por... Se posiciona detrás a Tregus. Pero no aturdimos mucho, tío. Detrás de ti, cuidado. Vale, de momento estamos viendo las mismas animaciones con las mismas armas, ¿no? Vale, vamos a reventar ya esto. Cuidado, detrás de ti. Vale, no pasa nada. Bien. Vale, pero el ataque es tú. Atácame a mí, anda. Venga, ataca. Con ataques. Es que no lo dejamos tranquilo, ¿eh? Ah, lo mejor es con L1. ¿Qué hace, Atreo? Y lo celebra. Vale, bien, bien, Atreo, bien. Ha mejorado el chico, ¿eh? Es que no sé cómo hacer el contragolpe. O sea, porque... Es como que lo aturdo, ¿no? A ver por aquí qué tenemos. Ah, vale, para la derecha. Y subimos, ¿no? Eso. Aquí habrá un objeto, ¿no? Entiendo. Ahí está. Mira, qué guay el... El barril, el baúl, que diga. Es como el del... El que estaba allí con el... Con el Brock. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me está gustando. Sí, señor. ¿Más enemigos por ahí o qué? A ver, de momento, ¿se puede ir por aquí arriba? ¿Queremos ir por ahí arriba? Pues no lo sé. Entiendo que no, porque... Vale, como entiendo que no... Vale. Pues vamos a ir por aquí arriba. Tiene que haber algún modo de girar la rueda aquí arriba. No, no se podrá. Creo que tendremos que rodear al completo. Creo, vamos. Sí, yo creo que sí. No vendría nada mal una advertencia si alguien va a acabar metiéndote las narices en el culo. El suelo. ¿Cómo? ¿No ves un terremoto? Un acontecimiento inusual aunque no desconocido que tiene lugar en Svartalfein. La minería es tan intensa que la tierra se queja de vez en cuando. Muy bien. Ahora ya podemos... ¿Puedes llegar hasta la rueda desde aquí? Ah, pues mira, sí. Pensaba que iba a ser desde el otro lado, la verdad. Vale, pues ya podemos volver y todo el rollo, ¿vale? Pero es que ahora yo me quedo con las ganas. Claro, yo me quedo con las ganas ahora de ver un poquito las demás cosas, ¿no? Que me he dejado. Claro, es que creía que se iba a poder seguir por aquí. Ok, pues no ha sido tanta la vuelta entonces. Vale. Vámonos. Molaría un botón para que Kratos hiciera ese salto al correr. Porque no me gusta cuando no hay ningún enemigo ni nada, tío. Es como... Por ahí cabra ya el... Sí, ¿no? Entiendo que sí. Venga, vámonos. Estaba pensando ¿Y si este calor no se debe a que el frío no haya llegado aún? ¿Y si las cosas son distintas en Svartalfein? Sí, el Fimbulwinter no afecta a todos los reinos de la misma manera. Qué curioso que el frío no siempre provoque frío. Midgar siempre lo hace pero como ves sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa. Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera pero nunca a estos niveles. Vale, punto de... de carga, ¿no? Entiendo. Te voy a guardar también ya de paso. Vamos a guardar un poquito. Vamos a guardar creo que por aquí porque me parece que está bien guardar aquí. A ver cuántos guardados manuales hay espero que haya un montón. Cargar tenemos los autoguard... o sea, el automático por aquí porque no lo puedo pillar el automático. Está en todo y no me deja seleccionar ni manual ni automático pero bueno eso lo tendrán que corregir un poquillo. Vale, por la izquierda tenemos más cosillas tenemos la savia esa que nos aumentaba permanentemente algunas cosillas, ¿no? Vamos a verlo. Aquí está. Depósitos de escoria esto es nuevo componente de fabricación pues será para fabricar mangos, ¿no? No para mejorarlos sino para fabricarlos recursos únicos medida procedente del rocío y me mejora el rúnico sí señor. Vale, vamos por aquí de momento y no sé si se podía seguir yendo por ahí creo que hay una puerta no sé si nos dejará pasar o qué. Por la izquierda Esta vez no, amigo. Vale, no pasa nada. Es que tío con las espadas es muy sangriento ha hecho dos animaciones con las espadas, ¿no? O sea, han aumentado las animaciones por... ¿cuánto? ¿por tres? ¿por dos? No sé. De todas formas no me interesa ahora mismo o sea, no es algo muy relevante. Vale, por ahí... Ojo, segundo tesoro no, plata simplemente y por aquí que tenemos tenemos un poquito de vida vamos a pillarla y vamos a pillar esto también en menos de momento vale, bien, 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 bien vamos a ir continuando un poquito ¡Eh! Buena vista, niño vale, suficiente al hacer esto y podemos subir qué buena, chavalote vale, me ha parecido ver algo ahí abajo creía que moría por un momento ¿ha soltado algo? Sí ¿qué es esto? Depósito de escoria vale, me gusta mucho porque juegan o sea, en el juego anterior también jugaban muchísimo con las alturas en cuanto a objetos y demás y eso está guay esto joder, te que ganas tengo ya de jugar a este juego en PC ¿sabes? vale, por aquí tenemos algo más esto si va a ser un botín no, más plata ix van a estar complicadetes los botines ¿o qué? vale runa quebrada recurso único vale para runas para mejorarlas no creo sería un poco extraño vale, pues ojo en toda vuelta que nos hemos pegado por ahí no se puede ir ¿no? vale pues vámonos la verdad que sí Atreus ha sido bastante interesante todo creo que de FPS va bien ¿no? fíjate la bandera que se mueve bastante guay vámonos tengo ganas de ver al Durlin ese y creo que dejarlo por ahí porque seguramente nos ponga secundarias o algo a ver más enemigos que no a ver si lo podemos echar detrás de ti otro en centro por la izquierda venga para tu casa tampoco es nada del otro mundo ¿no? este ataque me mola mucho pero no tenemos y ahí se muere vale lo podemos ir tirando y todo el rollo vale buena Atreus muy bien viene el agua el agua mejora un poquito respecto a la anterior tampoco una locura porque sigue siendo como un plin espesa creo yo para mi gusto pero ha mejorado vale eso habrá que taparlo o algo digo bueno es que está saliendo ahí agua y todo ¿no? a lo mejor se puede hacer algo vale mover la rueda claro sí obviamente pero tendremos que aumentar la potencia para eso tendremos que cerrar ese de ahí ¿no? ¿y cómo cerramos ese de ahí? bueno congelándolo ¿no? de hecho fijaos que si lo congelamos esto aumenta perfecto pues de momento habrá que ir por 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 aquí no lo sé no me he fijado en el otro camino en verdad no no me pilles el hacha tío bueno lo ha cortado por la mitad ¿sabes? a ver tú fuera de aquí se ha roto ¿no? ah mira como sube bueno no pasa nada vale sí podía haber pasado por ahí pero bueno aquí no hay nada seguro solamente era otro camino para por el que ir y demás eso no se puede hacer nada tampoco esas montañas dejan un poquito que desear pero bueno además están bien vale restos de bestia estupendo vámonos que nos vamos más restitos de bestia eso está muy bien vámonos 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 vale pero no entiendo por qué sí, sí si pillarlo pillo pero lo que no pillo quizá podamos echar un vistazo desde una zona elevada tendré que tirar el hacha desde arriba amigos pero es que pensaba que es que es raro esto no me convence esto a mí no entiendo el puzzle este o algo es que está claro que tenemos que ah mira ahora sí joder colega vale y si hago así ya se mantiene ¿no? vale digo porque si no no tiene sentido cuando pillé el hacha si los enanos de este reino se parecen en algo a Brok o a Sindri me cuesta mucho imaginarlos del lado de Odín bueno la gente tiende a hacer caso omiso a todo lo que no sea su propio interés Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser muy peligroso puede que se casen un par de dioses que llevasen la lucha hasta él Atreus no hemos venido a esto solo era una broma la guerra no es ninguna broma y menos con dioses ya total venga sigamos vamos a pasar por aquí abajo que me mola jeje vale por ahí arriba ojo o runa o cositas importantes tochas voy a pillar un poquito más de plata tranquilamente me mareo un poco al mover la cámara tío es lo único malo entre comillas imagino que habrá que ir por ahí la verdad es que no sé hacia dónde hay que ir pero bueno vamos a irnos por aquí primero o a lo mejor hay que ir por aquí que parece a lo mejor de este estilo principal no lo sé pero bueno me ha llamado la atención el cofre o sea que yo voy a por el cofre y otra otra urna de esas tío más enemigos aquí seguro 100% seguramente haya muchísimas sombras por aquí ¿sombras? ¿cómo que sombras? bueno vamos primero por arriba al cofre ¿esto qué es? ah esto es para tirarlo pero no hay enemigos de momento ¿qué letras son? la tal la tal la tal ¿no? N NB y flechita NB flechita ¿no? vale he hecho la N a pillar esto oh qué bueno qué bueno ¿vale? engendro no perdería ni un segundo en aplastar a estos sinvergüenza con una pezuña el hedor que desprenden todo esto son comentarios de Kratos abundan por los medales los engendros no perderán la oportunidad de rodearte los ataques centrados en una zona como los ataques fuertes con las espadas deberían despacharlos rápidamente te ponéis el triángulo vale mangos perfecto vamos a abrir las armas tenemos un nuevo mango el cual no mejora y nos da un más cuatro estaría bien ¿no? que el mango pues se viese porque no se ve el mango ¿por qué no se ve el mango? porque para comprar si ves tú el mango pero no lo entiendo no no lo entiendo comparar y tal es que no lo entiendo porque no se ve el mango pero bueno vale por arriba tenemos algo pues seguimos 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 tranquilitos ¿no? esto imagino que es para tirárselo a alguien es que es seguro para tirárselo a alguien pero bueno ya me lo imaginaba vale por aquí más cosas menos mal que aprendiste las runas si vale pues nuevo marcador vamos a verlo atención viajero aunque este camino lleva a Neobelid también puede conducir a peligros innombrables si te importa tu seguridad en lo más mínimo busca un camino diferente para ir a la ciudad de hierro si logras llegar búscame para que pueda difundir el mensaje de que no oh este es Durling de que no terminaste desollado vivo por algo hambriento y enfadado en la ruta que seguiste vale este es Durling el bueno de Durling vale Durling es el típico que podría ser Odín pero ya dudo bastante que sea Odín o sea disfrazado y tal ojo eh venga ah que jueguen todos pues bajad también vosotros buenísimo veneno detrás de ti ah por ellos vale madre mía que bien dispara a Treus excelente vale nueva entrada sin la de esto maldita no es necesario así que fuera y tan tranquilamente y yo de verdad me gustaría el modo foto tío en fin me esperaba algo más tocho iba a decir pero que asco tú vale muy lento pero bueno es que quiero atacar con esto pero va a ser complicado atacar con eso venga venga ay creía que tenía gacha en ¿sabes? en la mano decapitando eso ha sido brutal eso ha estado muy muy guapo vale tenemos que encontrar la B y la y la flechita tío tenemos que encontrar la B y la flechita y no la veo por aquí por ningún lado la B y la flechita la B y falta la flechita vale hemos encontrado esta zona hemos encontrado una aquí otra allí vamos a visitar de nuevo por aquí arriba a ver que tenemos pero si me mareo un poco con la cámara tío por aquí arriba tampoco por ahí había ya una pues no sé dónde está la otra tío o estoy ciego igual estoy ciego igual eso sirve para algo ¿habéis visto cómo rebota el hacha tío? mola por aquí estaba la N por ahí ya está también pues faltará por aquí por la izquierda ¿no? o algo por aquí tampoco hay nada ¿no? por arriba tampoco y por la derecha por aquí quizás tío tío que no lo veo no me las quiero perder ¿eh? porque esto da una abierta no me las quiero perder tío y se debería ver bien ¿no? a ver y por abajo a lo mejor hay una una por abajo o algo tío yo qué sé esto que es una cueva no se puede entrar ahí ¿no? no vale a ver aparta o algo para romper desde arriba es que me falta una tío runa giratoria ah coño la tengo ya a la derecha estaré ciego ah no 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 vale era el dibujo runas giratorias vale sí sí runas giratorias pero es que no sé dónde están no me jodas mira dónde estaba he hecho no la veía tío vale un cuerno y aparece el cuerno eso está bien tío lo tenían que haber incluido en el anterior que siempre era una bolsita ira máxima aumentada curioso lo de la ira máxima por cierto me han dado un nada creo que no nos queda nada que ver por aquí ¿seguimos? perfecto completado al 100% esta zona vámonos de momento toca toca relax ¿qué os he dicho? no quiero que nos cerremos a ninguna opción y no solo a ese vas a pillar a todos a Freya a Freyr a Sutur a todos los que puedes o al menos es lo que yo creo claro vale eso se podrá romper de momento por aquí no hay nada hay que encontrar la manera de abrir esa puerta si queremos llegar hasta Nide volvía vale los mapeados están bastante bien hay que no va muy rápido y como la cazamos flanqueala ataca por detrás bien como tengo que ir detrás pero como no lo estoy entendiendo pero como la puedo flanquear que no puedo flanquear yo eso ah bueno así no ah no puedo saltar o sea aquí con esto y ya está vale Omer una criatura vale esta más o menos ya la conocemos si yo fuera Surtr no pensaría lo mismo a ver Mimir dice que nació de un rescoldo que se escapó del martillo de Surtr mientras trabajaba en la forja el administrador de Muspelheim usó sus fuellas para infundirle vida y la primera acción de su existencia fue robar y consumir los metales preciosos que el herrer usaba para forjar armas Mimir intentó decirme que a Surtr le pareció divertido si yo fuera Surtr no pensaría lo mismo claro Kratos diría que es propósito vale a ver a ver que tenemos por aquí cuero sin cortir resto de bestia bastante bien importante pillar esto lo veo lo veo vale y ahora esto que esto para la puertecita esa vale o para una parte queda medio camino tiene que haber otra cadena para bajar el resto de la puerta vale eso habrá que golpearlo o algo como va no lo parece ¿no? la cadena está ahí sí y podemos subir por alguna parte podemos continuar por aquí pero ya está ¿no? ¿eh? sí sí ya está bueno fue un poquito diferente ¿no? qué asco qué asco toma por guarro ah vale que me ha dado este digo que no caiga ¿eh? a tu casa vale bien 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 por ahí nada ¿crees que puedes destapar el géiser desde aquí? es con esta arma ¿no? sí y ya está vale ¿y por aquí se puede hacer algo más? parece que no si congelas el géiser la presión hará que la rueda gire sí sí ya está ya está hecho amigo ah que mamón ah no no está bien hecho ahora claro eso eso era para abrir una puerta de la izquierda ¿no? entiendo ¿y esto se puede hacer para subir o algo? no ¿no? entiendo que no aquí aquí entiendo que volvería ya ¿no? vale no creo que no está hecho esto creo que me que me estoy dejando algo creo que me estoy dejando algo porque la puerta no está o sea tenemos que llegar arriba que yo sepa ¿no? ah ya lo veo vale ahora eso está siempre pero entonces ahora ¿podemos ir por aquí? sí por aquí no puede ir vale ahora simplemente congelar esto y asumiríamos ¿no? muy bien muy guay sí señor que creía que había una puerta detrás que nos habíamos dejado entonces creía que teníamos que ir por la puerta que acabamos que habíamos abierto o sea creía que ahí había una puerta para pasar por aquí un poema de Kabasir qué intelectual de Kabasir a ver el amanecer de la nada una historia de una genialidad inusitada procedente de la mente de Kabasir imagina esto si es que te atreves criaturas recubiertas de acero que rugen por los aires indemnes que recorren sin descanso el suelo pero existe una noble guerrera que sin dudar puede someterlas sus orígenes son un secreto y su cabello es de color rojo fuego está hablando de la mujer de la mujer de Kratos sitios enterrados por la historia explora aunque lo hayan prohibido más quien es la hija de la gloria que a todo mundo a todo el mundo deja sorprendido es la salvadora referente de caza a la bestia por su gente creo que sí creo que se refiere a la mujer de Kratos pero tampoco se con seguro vale pues cogemos todos los que veamos vale y ello está abierto perfecto pues creía que había otro atrás bueno como ya he dicho esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki y también me gustaría que me contase algunas historias suyas sobre sus viajes sobre cosas de gigantes y puede que sobre cómo era combatir en esa época solo por curiosidad claro curiosidad esperemos que a Tyr le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto tiempo no todos los que han sido prisioneros de Odin pueden ser tan habladores como yo no hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí cierto pero tampoco no hay ninguna prueba de que ¿crees que habrá otro? es poco probable pero las perturbaciones geológicas a ver terremoto en tres dos uno bueno ya vemos que ese invierno pues afecta ¿no? afecta a todos los reinos esto sí que parece una ciudad bienvenidos a Nidebolier hermanos no hay un anillo alguno que otro hay vale podemos irnos para atrás es que no sé si se puede ir por aquí a ver Kratos colega ¿puedo ir para atrás? no puedo ir para atrás bueno de ello ¿qué dices? enanos míranos están escondiendo ¿no? somos forasteros ahora una alarma solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo ¿por qué hacen todo eso? tienen miedo el mejor de 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 nuestra es que que ha dicho espero que hablen un lenguaje entendible ¿sabes? mira ahí no tenemos problemas por favor no van a ir no será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri a ver si nos dejan entrar ya ya la estoy liando jeje ya la estoy liando vale ¿habéis visto el cuervo ese de allí? vale este entiendo que es Odín por la capa y la vara esto lo comenté yo cuando salió esto en el tráiler que podría ser Odín o incluso Tyr ¿esto qué es? los detalles de la manera son extraordinarios obviamente obviamente no puedo abrirlo estaba más que claro antes pero bueno a ver ¿esto es algo? no, no muy bien pues espérate vamos a ir por aquí primero a ver qué hay no hay nada ¿no? qué chulo vale o lo temen o lo temen no pero yo creo que lo quieren ¿no? un poquito vale ahí está el cuervo ese cuervo también lo comenté de que salía y que estarían los coleccionables y sigo sin llegar que he roto ya he roto algo ya la he liado ya la he liado Sindri hola me mostraría sorprendido también pero ya sabía que venía tengo algo para vosotros ay ay Sindri Sindri vale ojos de Odín uno de 48 son menos ¿no? cuervos de Odín Odín tiene la mirada puesta en nosotros desde que iniciamos nuestro periplo hace algún tiempo matar a estos cuervos y cegar al padre supremo no puede sino ayudarnos en nuestro camino vale por ahí se puede ir también si, si tranquilo que voy a explorar un poquito no me rayes te vamos a pillar esto me gusta que reacciones a que a que estoy pasando de ti crack muy bien pues ya estamos listos ¿no? ahí hay algo más también para interactuar y de momento no se puede abrir así que imagino que nos tendrán que dar algo para poder pasar por aquí ¿no? y mira el carro este lo mismo a ver ¿qué ocurre enano? me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del dragnarok si estas piedras pudieran hablar pero entonces tendrían boca una asquerosa y desagradable si ¿te importa que le eche un vistazo a tu arco? ojo mejora de arco para las cosas estas tendrías que haberlo cambiado hace mucho aprovechar la sensibilidad estructural de ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que llevo ya mucho tiempo intentando aplicar gracias por probarlo al fin ¿qué va a ser esta vez? por fin colega que guapo tío listo apunta esa puerta de ahí pero antes de soltar di esquialfa 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 tendremos diferentes tipos de arco o sea de cuerdas vale si pulsa tal esquialfa bueno desde luego no esperaba que molestases a la mitad de los bichos de nidema ¿cómo iba a saber yo que estarían ahí? derecha ¿qué dices? ¿qué dices? atrevo satur de mamón mi primera muerte que lamentable tío es que me quedan panadísimo con el colega es que no me gusta bueno no me gustan los enanos tío las voces que la han cambiado pero bueno paro ya por cierto quería ver el menú de muerte fijaos está guay ¿no? está guay por eso muerto vale de hecho creo que lo suyo sería dejarlo incluso aquí ¿qué cojones? la experiencia para mí atrevo vale a ver quiero conocer al Durlin tío ¿sabes dónde está la taberna? tengo pinta de haber pisado alguna vez una sucia taberna aunque la cloaca que acabáis de perforar parece promedio para vosotros llevará al otro extremo de la ciudad por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta vale pues lo vamos a dejar aquí gente que es más que suficiente ya hemos casado ahora yo creo que está más que bien voy a guardar ¿entonces todo esto es por culpa nuestra? ¡oh claro! el poder de Odín en este reino es tan fuerte que se considera una amenaza a los forasteros la verdad es que me cuadra con Odín sin duda ojo con eso hay que tener cuidado vale lo dejamos aquí espero que os haya gustado de momento el reino este es bonito el reino de los enanos ya no me acuerdo el nombre pero no pasa nada veremos a Darlene más adelante creía que lo íbamos a ver justamente ahora donde estaba Sindri en vez de Sindri pues Darlene o algo que iba a ser más rápido pero no tenemos un nuevo poder nuevo poder que ahora podremos abrir cositas guapas como el cofre ese de ahí que lo haremos luego volvemos ya que cojones vamos a hacerlo ya y lo dejamos justo ahí vale está chulo y aquí que tenemos otro poema de Kabashi a ver el segundo poema los ejércitos reunieron a nueve Adalides pues ya sabemos que son nueve Adalides gente ya sabemos que uno de cada reino a ver yo te diría que la madre de Atreus pero no sé si la podremos rescatar del pasado o sea no sé vale luego Tyr Sutur Freya Freyr el águila que está en Helgen que es un gigante y no sé quién más ahora mismo pero alguno más tendrá que bueno en los enanos para los enanos podrían ser los propios enanos los Uldra para eso son famosos pero bueno los ejércitos reunieron a nueve Adalides fuerte que esperaban bien atentos pues la guerra era inminente la esfera el aire recorre en las manos una rama un lanzamiento un gran golpe el público se levanta nueve noches con sus nueve días luchan sin descanso alguno así muestran su valía corren y esperan por turnos llega entonces la última hora ¿quién quién la gloria hallará? entre los dos uno llora otro consigue triunfar bueno pues el Ragnarok no entiendo pero bueno ok quitamos esto y vemos que tenemos aquí perfecto depósito de escoria y platita muy poco muy poco de todo pero a ver algo es algo ¿no? en fin lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo a ver si podemos dejarlo más o menos por aquí un saludo y hasta más ver me cago en todo Kratos comporta de mejor este paisaje mejor que ver a Odin ¿no? mira que bonito adiós Kratos ¡Bien!